Cuba Información Ocurre en un pedazo del territorio de Cuba ocupado, robado por Estados Unidos. A pesar de la censura de los medios norteamericanos, sabemos que 130 de los 166 presos de la base naval de Guantánamo permanecen en huelga de hambre. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillai, exigía una vez más el cierre de este centro. Denunciaba que Estados Unidos incumple no solo sus propios compromisos, sino también las leyes internacionales. Repasemos las cifras. Tras 10 años, de los 166 presos, solo 9 han sido acusados o condenados. 46 están en detención indefinida, sin cargo alguno presentado en su contra. 9 presos ya han muerto, la mayoría suicidados. Cerca de la mitad tienen permiso para ser trasladados a sus países de origen, pero siguen en Guantánamo. Las distintas formas de tortura y tratos degradantes de todo tipo han sido sistemáticos en estos años. El presidente Barack Obama hizo campaña electoral en su primer mandato prometiendo terminar con este infierno. Pero comenzado el segundo, ya ni aluda al tema. ¿Se imaginan que algo remotamente lejano ocurriera en Cuba? O mejor dicho, en la parte del territorio cubano no ocupada por Estados Unidos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!